Bien, ya tenemos aquí a las participantes, a autosugestión de damas. ¿Cómo se llama la participante que va a ganar? ¿A qué grupo pertenece? El día de hoy represento a mi equipo de los buenos y los mejores del día domingo y quiero que todos ustedes, equipo del TEA completo, me ayuden con las palabras de autosugestión. ¡Yo soy bono! ¡Soy la mejor! ¡Amo la naturaleza! ¡Soy mejor de los mejores! ¡Soy una buena líder! ¡Brillo con luz propia! ¡Por su atención prestada, muchas gracias! ¡Yo sí puedo! ¡Doy la mejor! ¡Soy inteligente! ¡Soy eficaz! ¡Soy el ejemplo de mis hermanos! ¡Soy la mejor! ¡Soy la mejor! ¡Brillo con luz propia! ¡Brillo con luz propia! ¡Lo que me propongo lo consigo! ¡Lo que me propongo lo consigo! ¡El éxito me sonríe! ¡El éxito me sonríe! ¡Soy perseverante! ¡Soy perseverante! ¡Soy capaz de todo! ¡Soy capaz de todo! ¡Lo que me propongo lo consigo! ¡Alcanzaré mis metas! ¡Amo a Dios! ¡Amo la naturaleza! ¡Amo los estudios! ¡Soy la mejor! ¡Amo la naturaleza! ¡Soy un líder! Soy líder, amo a Dios, soy líder de líderes, amo a mi planeta, soy carismática, amo a mis padres, soy positiva, lo que me trata lo cumplo, soy presencia de Dios en acción. A mi siempre la mejor soy yo, rompo barreras, rompo esquemas, todos me miran, conmigo todos quedan. Soy justa, tengo una mente brillante, soy capaz de lograr todo lo que me propongo. Soy perseverante, amo a mi familia, amo a mis padres, amo a la naturaleza y todo lo que me rodea. Amo a mis amigos, soy jovial, soy dinámica, soy feliz, soy estudiosa, me gusta el trabajo. Soy una persona muy luchadora, yo sí puedo, soy un éxito, soy líder de líderes, me encanta el estudio, amo a Dios. Amo a Dios, el éxito me persigue, amo a mis amigos, amo a mis maestros, amo a mis maestros, todo lo consigo. El éxito me persigue, el éxito me persigue, el éxito me persigue, yo sí puedo, rompo barreras, rompo barreras, soy un triunfo para mi país. Respeto a los demás, respeto a los demás, amo a la naturaleza, amo a todos, amo a mi familia, soy inteligente, soy capaz. Gracias, pero antes de retirarme quiero decirles algo, la autosugestión es algo muy hermoso, pero es más hermoso y más bonito cuando cada uno de nosotros lo dice con alma, corazón y vida. Conmigo será hasta la próxima ocasión, gracias. Más fuerte caigo, más alto me elevo, soy fuerte, soy inteligente, todo lo puedo yo, somos exitosos, soy líder de líderes, soy inteligente, mis neuronas están bien entrenadas, camino hacia el éxito, conquisto mi éxito, conquisto mi éxito, nada me detiene, nada me detiene. Bien, tenemos ya entonces el cuarto puesto, tercer puesto, segundo y primero. Distinguido profesor Orlando Mendoza Ayala, entusiasta profesor Fidel Ceballos Montes, queridos compañeros y público en general, es un privilegio expresarme a personas ávidas de conocimiento. A continuación voy a hablar unas cuantas frases de autosugestión. Soy presencia de Dios en acción, todo lo puedo yo, mis neuronas están bien entrenadas, cautivo masas, rompo barreras, mi brújulo señala el éxito, soy grande y pienso en grande. Amo la naturaleza, soy grande y pienso en grande. Amo la naturaleza, amo la naturaleza, por su atención prestada, muchas gracias. Yo sí puedo, nací para triunfar, amo a Dios, amo la naturaleza, amo la naturaleza, me gusta ver en público, admiro a mis padres, admiro a mis compañeros, admiro a mis padres, 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 admiro a Admiro a mis maestros, admiro mis acciones, muchas gracias. Yo sí puedo, donde voy doy el ejemplo, soy la mejor, soy el número uno. Yo sí puedo, soy creativa, nací con el pie derecho, soy única, amo a la naturaleza, amo a mi país. Yo sí puedo, amo a la naturaleza, amo a Dios, actúo con rapidez, admiro a mis padres, admiro a mis maestros. Y aquí tenemos, tercer puesto, segundo puesto y ganadora. Como ya se siente bien la verdad, como ya se siente bien la verdad.